Saludos amigos, bienvenidos al canal, muchas gracias por el apoyo y espero que el video de hoy sea de todo su agrado. En el video de hoy tenemos esta calabaza básica hecha con tela reciclada y vamos a mostrar diferentes estilos que podemos lograr a partir de ella. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!